¿A qué creería salvarse? Pero no se lo entendió Y al agua se llevó Pero Dios salvó el hueco a su familia También los animales En el barco se salvaron Porque escuché la voz de su creador Cuando ve, cuando ve En su barco viajaré Hasta que bajen las aguas del diluvio Y de nueva tierra a fin me saltaré Cuando ve, cuando ve En su barco viajaré Hasta que bajen las aguas del diluvio Y de nueva tierra a fin me saltaré Ese marco grande porque Dios hizo para el hombre Para todo aquel que queríamos salvarse Pero no se lo entendió Y al agua se lo dio Pero Dios salvó el hueco a su familia También muchos animales En el barco se salvaron Porque escuché la voz de su creador Cuando ve, cuando ve En su barco viajaré Hasta que bajen las aguas del diluvio Y de nueva tierra a fin me saltaré ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey! Conoé, conoé, en su barco viajaré, hasta que bajen las aguas del diluvio, y de verdad a la tierra al fin me saltaré. Conoé, conoé, en su barco viajaré, hasta que bajen las aguas del diluvio, y de verdad a la tierra al fin me saltaré. ¡Eh, eh, eh! Este barco grande corré, no lo hizo para el hombre, para toda la piel que quería salvarse. Pero el hombre lo entendió, y el agua se le dio, pero Dios salvó a lo hijo y su familia. Conoé, 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 en su barco viajaré, hasta que bajen las aguas del diluvio, y de verdad a la tierra al fin me saltaré. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!